Uno de cada 10 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en República Dominicana. Pero en zonas como la región suroeste, las estadísticas son más alarmantes. Los casos alcanzaron el 21% en los 500 exámenes que se realizaron para comprobar la presencia de ese mal hasta finales de 2011. El periodista José Rafael Sosa hizo públicas esas cifras y explica el porqué de la gravedad del tema en el sur dominicano. En ese sur, que no es profundo, que es sur, hay más dificultades. Hay una mayor incidencia de esta enfermedad en cuanto a su prevención, pero en cuanto a su detección y de otras también. Hay usos y costumbres que involucran más la falta de higiene, la falta de educación. Sosa es el autor de este volumen, cuyo gracioso título y contenido especializado intentan hacer conciencia de la importancia del tacto rectal como la práctica más útil para detectar a tiempo el cáncer prostático. El cáncer de próstata no es prevenible, pero esa es solo la mala noticia. La buena es que es totalmente detectable a tiempo. Para practicarse el tacto rectal, al menos tres pacientes acuden diariamente al consultorio de este especialista. Es el equivalente a unos 100 pacientes al mes y un buen indicador, de acuerdo al urólogo. Y cada vez más estamos diagnosticando más casos en menor edad. Anteriormente veíamos que los casos eran personas de 60, 70 o 75 años y ya hemos encontrado tumor de próstata, cáncer de próstata a los 48 años. Cuando el paciente acude todos los años, como nosotros le sugerimos a cada paciente, cualquier alteración que nosotros vemos en un año y luego en otro, nosotros la diagnosticamos a tiempo y el paciente puede recibir un tratamiento adecuado para la estadía del tumor en caso de que salga positivo para un cáncer de próstata. Subraya la simpleza de la práctica y la importancia de su realización a partir de los 40 años, como la mejor salida para contrarrestar al tipo de cáncer que provoca el mayor número de muertes de hombres en el país. Él solo produce pocos síntomas, solo produce síntomas en etapa avanzada. O cuando concomitantemente con el cáncer existe una hiperplasia prostática que le provoca síntomas obstructivos. ¿Cuáles serían estos síntomas? Síntomas como dificultad para orinar, o sea, el paciente refiere de que el chorro se torna débil, que el paciente tiene que levantarse muchas veces a orinar, que el paciente orina entrecortado, que el paciente el flujo está disminuido. Dejar de lado los tabúes, el miedo y la vergüenza que a muchos les provoca hablar del tema podría ser el primero de los ejercicios para acudir al urólogo con la seriedad que requiere el delicado tema.